Hey, antes de comenzar el capítulo quería mandarle un saludo grandísimo a Alejandro Hashtag Ay Patria Alejandro te mando un saludo grandísimo Mira, se me olvidó mandarte saludos hace dos videos Se me está recordando en este mismo instante Quiero pedirte perdón Pero es que yo soy más olvidadizo que una vieja de 80 años Con Alzheimer que va a comprar papas a Walmart Y llega con lechuga de cualquier otro mercado Si chicos, vayan a Walmart Es un supermercado que te cagas Haciendo publicidad a Walmart Y no me pagan los hijos de puta Carajo, me cago en la hostia Aparte, quería Quería darle un saludo a Cristóbal Pero mira Cristóbal Tú me pediste un saludo épico Bueno, aquí te lo pongo ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Dime que estás preparado carajo Para mandarte un saludo Te saludo Muy buenas chicos Acá MacaTV Temos un grandísimo Ponte cómodo Que comenzamos con este video Este juego me gustó bastante Así que tiene segunda parte Como pueden ver Y bueno, nada Vamos Primeramente vamos a comenzar Con el pequeño Felipe Mira que feliz está Con su guitarra Vamos a darle Y comenzar Vamos a ver hasta donde llega Vamos a darle super serio Así con todos los poderes Vamos a ver hasta donde llegamos Con el Felipe Amigo de nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que jugar super serio ¿Saben por qué? Yo quiero de verdad llegar Hasta el Hasta el segundo nivel Y matar esas fucking ratas Que me trolearon En la partida En el video anterior De Nucleotron Ok Pendiente Pendiente En los videos anteriores Yo no usé bastante Esta vaina de rodear Tengo que usarla Para poder Esquivarlos así Y poder Porque si no uso Las habilidades del al máximo No sabe Imagínense Esto que coño es A una espada LOL Yo no creo que me guste bastante ¿Sabes? Level 2 Perfecto Perfecto ¿Qué nos faltará? Un escorpión De esos locos Si no ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Verro No Esta espada No me gusta Hay falta un pequeño gusanito No me gusta la espada Por el simple hecho Que me acerco Y me pueden quitar vida Como los ahorita Y no me quiero morir Vamos a ver si nos dan Pulamos O algo así Vamos Supome más Otro chinazo En Maca TV Este Stronger Attack Power More item drop More item drop Para que nos dropen Más items Claro Esto es súper importante ¿Qué es esto? 60 bullets Perfecto Perro Le que reanimo Otra así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en esta parte No se puede estar reviviendo Por los dos Yo mientras ruedo Puedo Verro Mientras ruedo Puedo disparar Seguir disparando Me quedé sin balas ¿Qué pasa? Tengo una espada Tengo una espada Pero me gustaría Agarrar balas Aquí Súper relajado ¿Qué pasa? Todavía no he muerto Chicos Esto está intenso Vamos a agarrar Esta escopeta Sabroso El rolé Demasiado Demasiado ¿Cómo se dice? Pajizo En la vida Pajizo Ok Perfecto 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 ¿Qué pasa? Mierda Con rebota Con rebota Y todo No tengo balas Vamos a cambiar la escopeta Por el crossbow Perfecto Concha le vamos bien Aunque necesito Recuperar mi vida Uy Y en este mundo Donde sale El mongólico de oro Ese El que nos va a matar Agarrar la escopeta Aquí Perfecto Tenemos balas ¿Qué pasa? Entró Y ya le quitamos Un poco De su madre Es que ya Ya no me das miedo ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Lo maté Me llega a matar Ese fucking gusano Y ya Y cierro el juego No hay video Que verga es Compiéndole la madre A todos Perfecto Esta cosa Está súper tranquilo Aquí Super sniper Esperando Con calva Verga Creo que le di Al otro No, no No, no No, no No, no No, no Esto es una Lanzagranadas No, estamos bien Con escopeta Y crossbow Vamos a matar Este pequeño pedazo De De Deformidad Uy, ahí más ¿Qué pasa pues? Cada vez como que Mejoro más Porque comparado Con las partidas De antes Es que Me dejaba intimidar Por el monstruo ese Del boss Ok, vean Listo Algo Algo de De esas son Para la partida Gracias Tenemos Cuatro más De HP O sea Más cuatro de HP O sea Me van a subir más O me van a aumentar La HP Eso sí que no lo sé Energy Weapon Con chale Higer Amor Pack Nos van a dar Super balas O sea Nos van a recargar Las balas al máximo Vamos a Menos enemigos Menos vida Para los enemigos Yo creo que es mejor esta Menos vida Para los enemigos Tengo aquí como Este Ok, perfecto Esta es la partida De los Ratas De las ratas Estas Mongólicas Que me mataban así De la nada No me van a joder ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Muéranse ¡Y! Perfecto ¿Cómo será el monstruo? Dios mío Querido Cristo Cristo Jesús Parado y sentado No me mates 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 No Ok Perfecto Vamos Pelo a pelo Viento en popa Se podrá Coño Mierdación 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 Vergación Coño Muérete Coño Pero Esto está intenso Esto está intenso De verdad Está aquí Aquí ¿Qué pasa? Sí se puede Aquí Perfecto No Ok No me va a dar Porque a veces Cuando matan a los monstruos Te Ok Que pasa, que pasa Híjole, la chingada Esto que es, una Esta es otra escopeta Entonces Shotgun, Slugger Yo creo que mejor es A ver, Shotgun como dispara Ah, ok Vergación, esto creo que me gusta más Que pasa pues Yo creo que el Slugger es más power Verga Ok, lo bueno es el Sniper, ¿no? ¿Qué pasa? Pues por aquí Este mundo, mira, este mundo está super heavy Por el hecho de estas fucking ratas de mierda Nooo Bueno, dale pues Ok, vamos a ver El mundo 3 Lol Mira el mundo 3 ¡Qué loco! Pero sin facilidad No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa pues? Verga, pero por el mundo 3 así de uno Sin vaselina No me jodas Ahora sí Felipe Felipe Te lo voy a repetir por un kilómetro Tenemos que ganar Todo este juego En una sola partida Y sí Lo vamos a hacer Claro que sí ¡Empira! ¡Empira! Yo, 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 yo... ¡Empira ti! Gracias por ver el video. 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 Este... de verdad espero que les haya gustado este capítulo, este video, porque este juego me gusta bastante. O sea, no sé si voy a seguir poniéndolo, no sé si lo voy a seguir poniéndolo. O sea, todo depende de... lo dije dos veces lo mismo, pero bueno. Todo depende de la situación. Si ustedes me lo piden o si a mí me provoca jugarlo, yo lo subo al canal. Del resto, espero que les haya gustado. Si les gustó, me encantaría que le dieran like. Si les fascinó, me gustaría que se suscriban. Y si están súper megamente adictos que les han viendo 50.000 veces, recomienden el canal, carajo. Si no les gustó, denle dislike. Y no vendría mal, como siempre les digo, un insulto en la caja de comentarios que se la llevo muy bien del dislike. No te olvides de seguirme en el hermoso Twitter del canal, La Nube de Maca TV. Y en la página de Facebook que te cagas. Es una página hermosísima. Una de las mejores para no decir la mejor. Se llama Maca TV. Quiero que sepas que Maca TV te manda un saludo grandísimo. ¡Chau!